Doncito, que dice Perras Negras, es el programa de radio que tengo los sábados por la tarde, así que si alguien está interesado en escuchar o participar, tiene un perfil literario sobre literatura, así que están invitados a mandar sus escritos o participar por mail o viniendo hasta la radio. Voy a comenzar leyendo un poema que habla sobre la idea de cómo uno se acerca a la poesía o cómo trata de merodear el escenario de un poema. Merodeo la escena, repaso con mis ojos la imagen de un poema temblando, como si ilustraron un mueble envejecido. Arrastro mi sentido sobre la piel de los versos, fregando en los rincones más oscuros, sintiendo que se me baje el cielo. Escribo abrumada. No me encuentro con lo que quiero. Tiro la papelera a los restos que traen descomposición. Me deshago del caos generado en las raíces de mis manos. Fotografío el caminito de sangre, los pasos de tierra, el cenicero, el patio. Aquí voy a morir por la falta de aire. Si no escribo, voy a morir aquí. Merodeo la escena de la agonía otra vez. Mis ojos se van a apoyar sobre el poema y frente a mí diré que no. Miré despacio, mirando hasta que se me borre de la mentira el escenario. Ya lejos volveré a pensarlo. Y vuelvo a la escena. Arreglarlo en mi mente, con mis ojos cerrados, con mi voz mientras canto, con mis pasos que sin darme cuenta otra vez me están llevando. Al linter del escalón, a la puerta, al descanso. La antesal espera quieta. El asesino que me habita está llegando. Viene dejando en la noche el ruido del crepitar de sus tacos. Vienen los perros de la calle tras él ladrando. El corazón agigantado se agolpa en las paredes. El poema está acercado. Es presa fácil. Corazón y puñal se han encontrado. La naturaleza del corazón es sentirse y contener la vida. La naturaleza del puñal es atravesarlo y bañarse en su miel. Morida. Resbalar denso el último paso del tango. Rosar la pierna. Acariciar el final de la espalda. Clavar el taco. Merodeo mi pecho vacío. Mi corazón ahogado sobre la mesa. Contemplo mi quebranto. A punto estuve de asesinarlo. De hundirlo en esta vieja mesa del cuarto. Lo tuve en mis manos. Pude haberlo ultimado. Pude, pero me quedé merodeando.